¿Qué es la solicitud de permiso? Vamos a mostrar esta gaceta, la número 22103 de fecha, viernes 25 de enero del 2002, donde está expresamente establecido los requisitos para la solicitud. Todos tenemos derecho, según el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todos tenemos derecho de realizar manifestaciones públicas, pero esas manifestaciones públicas son reguladas por las correspondientes alcaldías. Y esa regulación pasa por la solicitud de un permiso con la manifestación de la ruta de esa marcha, para que además pueda el municipio y el gobierno nacional y el gobierno regional establecer cuáles son los mecanismos de seguridad que debe prestarse a las personas que participan en la marcha y a la población que no se vea afectada por el desarrollo de esa marcha. Aquí queda expresamente el artículo primero que debe hacerse con 72 horas de anticipación, que debe manifestarse cuál debe ser la ruta de la marcha y que deben garantizar los organizadores el normal desenvolvimiento de la correspondiente marcha. En ese sentido, aun cuando nosotros no hemos recibido ningún tipo de solicitud, queremos expresar que no se va a permitir el desarrollo de esa marcha en esa ruta que está planteada, si los sectores opositores quieren marchar, que lo hagan hacia el este de Caracas. Por cuanto además, en fecha 18 de junio del año 2013, representantes estudiantiles de la Universidad Unearte plantearon la solicitud de un permiso para realizar una marcha desde la Plaza Morelos hasta la Plaza Diego Ibarra. La fecha 18 de junio se cumple con los requisitos establecidos y nosotros hemos dado con la firma aquí del Director de Control Urbano ya el correspondiente permiso para que esa marcha se realice entre la Plaza Morelos con la ruta ya aprobada hasta la Plaza Diego Ibarra. Yo quiero insistir en un llamado a la población, a los sectores universitarios independientemente de cuál sea su ideología política para que no se permita que la violencia se instaure en las manifestaciones públicas.